¿Qué cosas conservas de la infancia que vos sentís que la seguís teniendo? Siento que conservo la ingenuidad en ciertos momentos. Soy un tipo todavía muy ingenuo. En algunas estoy muy curtido y lamento eso, como esa experiencia. Pero en otras soy un tipo sumamente ingenuo que todavía cree hace poco. Yo no firmo contratos en muchos casos. No firmo contratos, no tengo ganas de firmar contratos. Bueno, de hecho el libro que sacamos es más Dar la Palabra. Y yo no firmé ningún contrato con nadie, ni con Planeta, ni con UNICEF, ni con nadie con quien hicimos esto. Creo en eso, en la palabra, que de hecho me parece como la base de la infancia, la palabra. Yo no pedía a mi mamá de mi papá cuando le decían, papá mañana vamos a tal parque. Me decía, sí, yo confiaba en eso. No necesitaba pedirle nada. Y me parece que eso se va perdiendo y es tristísimo que se vaya perdiendo. No como el poder y el valor de la palabra. Cuando yo era chico iba una quinta y había una cancha de tenis. Y los chicos jugábamos hasta que llegaban los grandes. Y cuando llegaban los grandes era, bueno, chicos, chau. Llegaron los grandes, vamos con los grandes. Me cuesta eso hoy como grande, ¿no? Decir, ¿cómo le podemos sacar un lugar a un pibe? ¿Cómo podés sacarle el lugar a la cancha? Era muy común también que cuando éramos chicos te mandaban a hacer mandados, no sé a vos, pero se te colaban en la panadería adulta. Obvio. Eso pasaba. Obvio, mil veces me pasó. Mil veces y uno desde abajo mirando el mundo ese que te pasa por encima. Gastón, ¿y el trabajo con chicos en situación de calle? ¿Te trae cosas de tu infancia o es muy distinta una infancia de la otra? La fundación que yo tengo se llama Casa de la Cultura de la Calle. La cultura de la calle es justamente todas estas calles que forman una ciudad, que forman un país y por ende un mundo. Sí, obviamente, la calle Belgrano en la que yo crecí tenía empedrado, o pavimento, la plaza estaba cuidada. Y en algunas otras zonas de Buenos Aires, no tan lejos, bajando las barrancas de Belgrano en ese momento, en el Bajo Belgrano estaba una villa a la que yo fui alguna vez. Entonces, la calle igual era la calle. Pero sin lugar a dudas, trabajar con chicos en situación de calle lleva a que el presente y el pasado en mi memoria esté todo el día moviéndose. Está todo el día, yo recuerdo cuando iba a la plaza, cuando ella me dice, no, pues yo en la plaza hago tal y tal cosa, yo pienso, claro, yo en la plaza hacía tal y tal cosa. Claro, pero yo digo, viste, nosotros trabajamos con la idea de la patria, de la infancia como patria, ¿no?, de las personas. Digo, en las infancias, ¿habrá algo que permanece en todas las infancias más allá de la situación? Digo, por ahí el juego, o la necesidad de protección. Sí, creo que sí. Sí, creo que, para mí está, digo, por eso me gusta tu programa, ¿no?, el programa, porque está hablando de algo que yo también creo. Y en un país, digo, que maltrata o maltrató durante mucho tiempo y que le cuesta acariciar a la infancia. Acariciar a la infancia y, por ende, después acariciar el final de la vida también, ¿no? Acariciar a los jubilados, acariciar, darles amor, contención. Me parece que yo, por ejemplo, a los cuatro años tengo recuerdos de mirar melancólicamente ciertas situaciones de la vida. Mientras mis compañeros jugaban, yo también jugaba, no me faltaba humor para jugar, pero había ciertos momentos donde yo me quedaba mirando con melancolía ciertos juegos o ciertas realidades o ciertas situaciones. Lo tengo hoy todavía. Y, en realidad, durante mucho tiempo también intenté luchar contra eso, intenté como borrar la melancolía, la capacidad que tenía para ver ciertas cosas. Y me parece que es justamente lo que uno no tiene que hacer, es conocer la patria de la infancia como para engrandecerla, no borrarla, cambiarla, ponerle otras banderas, ¿no? Me parece que es reconocer lo que uno era de chico y, por ende, esa sabiduría y esa pureza que uno tenía de chico, aprovecharla hoy. Porque la melancolía de un chico, ¿cómo se construye, no? Hace muy poco, Tomás, que era un tipo que me... Cuando nace mi hermano Nicolás, yo tenía dos años. Entonces Tomás, como mi vieja estaba muy ocupada en ese momento con mi hermano, me llevaba a pasear. Y hace poco Tomás me contó que... Un tipo, era un pibe que en ese momento tenía 20 años. Me contó que un día yo iba caminando con él y venía un tipo con su maletín, muy cansado, mirando para abajo, gastado del trabajo, un tipo gris. Y que yo lo miré al tipo y lo miré a Tomás y le dije, tiene los zapatos tristes. Y en realidad ahí es donde digo, me parece que es algo totalmente natural en los pibes. Digo, que en realidad es algo que no sé si se construye, creo que está. Ah, creo que los pibes además, como no tienen algunos filtros, algunos códigos que después se imponen, van. Digo, hoy yo no sé si podría decir, este tipo tiene unos zapatos tristes. Por ahí diría, es un tipo gris, es un tipo que le está yendo mal el laburo, lo dejó la mujer. Hay un montón de análisis que uno puede hacer. Más juicio. Claro, en ese momento algo en sus pies venía arrastrándolos o venía triste. Eso de los zapatos tristes es muy mafaldo. Totalmente. Bueno, de hecho, la primera imagen que tuve, en el momento en que me lo contó fue, esto lo leí, bueno, a los dos años todavía no leí. Entonces, digo, ¿a quién se lo saqué? Es de Quino, es totalmente Quino. Por eso digo, hay algo que también pienso, que si vos das unas telas y unas pinturas a pibes de dos años y realmente les dejas que jueguen y juegan como juegan muchas veces, hay arte ahí. Porque hay arte porque en realidad es justamente lo que hablábamos. No hay ningún tipo de parámetros sobre ciertas cosas o análisis sobre ciertas cosas y es creación pura. Y a mí eso me maravilla, me maravilla constantemente. Hay una frase que, unas charlas que yo tenía con mi viejo cuando era más chico también, que yo tenía ocho o nueve años y mi viejo siempre me decía, mi viejo es un anarquista total y es un escéptico además. Entonces me decía que para él este mundo debería estar gobernado por chicos. Entonces yo en ese momento decía, no, pues yo tenía plena rebeldía, también nueve, diez o once daños, yo me rebelaba contra... No, no, no. Dijo, mirá cómo está el mundo, en miles de años de historia gobernado por adultos, digo, obviamente es necesario darles la oportunidad a los pibes. Digo, seguramente es imposible que esté peor. Y seguramente si está peor va a ser más gracioso o más puro o más ingenuo. Y la verdad que en estos momentos estoy como totalmente convencido de que me parece que es el próximo paso que hay que dar. Gracias por ver el video.